Bienvenidos y bienvenidos a este video informativo. Mi nombre es Natalia Ampuero y te invito a conocer los artículos 23, 24 y 25 de la Instrucción General sobre Transparencia Activa del Consejo para la Transparencia. Empecemos con el artículo 23, Información Estadística sobre Bonificaciones. Mensualmente, en una planilla separada, deberá informarse el número total de los funcionarios y funcionarias del sujeto obligado, y por cada bonificación por cumplimiento de meta u objetivos que tenga fijado éste, se deberá señalar lo siguiente. a. Denominación de la bonificación. b. porcentaje del total de funcionarias o funcionarios por cada uno de sus estamentos que tienen derecho a percibir dicha bonificación. c. Porcentaje de la bonificación asignado a cada uno de los estamentos. Pasemos al artículo 24 sobre las horas extraordinarias. En una columna separada, deberá informarse mensualmente dentro de la planilla de personal respectiva si el funcionario o funcionaria tiene derecho al pago de horas extraordinarias, comunicando el monto exacto recibido por este concepto en el mes que se perciba cada pago, distinguiendo entre horas extraordinarias diurnas, horas extraordinarias nocturnas y las horas extraordinarias realizadas los sábados, domingos o festivos si procede. En el caso que el funcionario o funcionaria no hubiese percibido pago por horas extraordinarias en el mes que se informa, deberá señalarse expresamente dicha circunstancia. Finalmente, el artículo 25. Personas naturales contratadas honorarios. En este ítem deben incorporarse aquellas personas contratadas por el sujeto obligado cuyo pago se verifique conforme a los criterios establecidos en el subtítulo 21 del Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos. En la plantilla respectiva deberá consignarse a año y mes el que corresponde la publicación, b nombre completo, primer apellido, segundo apellido y nombre o nombres según corresponda, c. Canificación profesional o formación, título técnico o profesional, grado académico y o experiencia o conocimientos relevantes. Se entenderá por experiencia relevante cualquier actividad que la persona ha desempeñado y cuya práctica prolongada le ha proporcionado conocimiento o dignidad para el desempeño del cargo público que ejerce y no el lapso que lleva sirviendo en la institución respectiva. D. Descripción detallada de la función, dando cuenta de que la contratación a honorarios se encuentra alineada con los criterios vigentes de la Contraloría General de la República. e. Grado de la escala a que esté asimilado si corresponde. f. Región. En el caso de sujetos obligados con competencia territorial a nivel regional, provincial o comunal, tales como delegaciones presidenciales regionales, delegaciones presidenciales provinciales, gobiernos regionales, municipios y corporaciones, asociaciones y fundaciones municipales, la inclusión de esta información no será obligatoria. g. Unidad monetaria en la que se paga el honorario. En cada monto de la información a publicar se debe indicar la divisa o moneda en la cual se efectuó el pago de la remuneración. Por ejemplo, peso chileno, dólar estadounidense, entre otras. h. Honorario total bruto mensualizado. i. Indicación de la forma o tipo de pago. Pago mensual, pago único, pago contra entrega de informe, pago en cuotas, debiendo indicar el número total de ellas u otra modalidad de pago debiendo describir la misma. j. Enlace al informe de las funciones desarrolladas por la persona natural contratada a honorarios, el que sirve de fundamento al pago de su remuneración. k. Vigencia de la contratación, fecha de inicio, indicada en el respectivo contrato suscrito entre la persona natural y el sujeto obligado y fecha de término. letra n. Observaciones, donde se consignará cualquier otra información que se estime relevante, no debiendo señalarse información que ya se encuentre previamente publicada en la misma planilla. En estos artículos hemos explorado cómo se debe publicar la información estadística sobre bonificaciones, sobre el pago de horas extras y sobre el pago a personas naturales contratadas a honorarios. Juntas y juntos podemos trabajar para fortalecer la transparencia de las estructuras internas de los organismos públicos.